Hola amigos, soy Gustavo y hoy te traigo una fantástica base para poner los modelos que hiciste Mira, hiciste un perrito por ejemplo, hiciste un perrito y no sabías dónde ponerlo Acá te traigo la base perfecta, te diste cuenta que se volaba y que no se para Bueno, yo te enseño a hacer la base, mira, acá tengo otro modelito Hiciste una planta llena de flores hermosa, pero te la huele el viento Bueno, acá te enseño a hacer la base Vamos a ver cómo se hace Bueno, tengo el globo 12 pulgadas, inflado pero no atado Y un CD, ¿sí? El CD lo voy a pasar por acá por el medio, al pico, perdón, del globo Con el lado brillante hacia arriba Y ahora lo que voy a hacer es, con una mano sostengo el pico Y con la otra voy a presionar el CD hacia abajo, ¿sí? Ahí, y voy a ir soltando el aire del globo Recuerden que esto está desatado La clave es mantener el CD justo en el medio del globo, ¿sí? Ni muy allá, ni muy acá, justo en el medio Presionan hacia abajo y van soltando el aire Ahí está Una fantástica base Lo acomodan un poquito Una fantástica base para sus flores Viste que fácil que era hacer una base Queda muy buena, ¿eh? Y aparte es bastante estable porque queda bien plana abajo Ahora, ¿qué hacemos? La figura que vos quieras Hacés la figura que vos quieras Y la pasás por el pico del globo El pico ni siquiera tenés que atarlo Porque queda haciendo presión aquí al costado del globo Y no se desinfla, ¿eh? Así que tenemos el perrito Pasamos el pico del globo por el medio de las patas ¿Eh? Lo pasamos ahí al medio nada más Tiramos un poquito Y el perrito queda firme en la base, ¿eh? Te había mostrado anteriormente esta plantita Que está un poquito más vistosa, ¿eh? Es lo mismo, nada más que en la base le hice tres orejitas Una, dos y tres, ¿eh? Tiene tres orejitas en la base Le pasamos el pico a la vuelta y queda bien firme Mira qué lindo Para centro de mesa O simplemente hiciste un montón de modelos Y se te vuelan los que querés poner en la repisa Y tenés un montón de CD viejos Bueno, te haces un montón de bases Cada vez que haces uno Lo pones ahí y lo miras todas las veces que quieras Bueno, si te gustó esta idea Me das un me gusta al video Y te suscribís al canal Para recibir más videos míos todos los viernes Muchas gracias por pasar Gracias por ver el video